Muy buenas familia, que tal estáis, soy GKON Seguimos nuestra campaña en el Europa Universalis 4 Nos han metido los camiones austriacos en una guerra que nosotros no queríamos Una guerra que realmente es por este territorio de mierda No es tan de mierda porque... Ahora te voy a decir si es de mierda o no No, no es de mierda, no Desarrollo 32, está muy bien Está muy bien, el territorio es muy rico Pero se ha metido el emperador a defender el Sacro Imperio Romano Quieras que no, le habría avisado algo Y está aliado con Bohemia, los otomanos, Francia, Treveris O sea, Francia por lo menos no se ha metido, ¿vale? Francia no se ha metido, pero es que los otomanos se han metido Nos han metido a nosotros Es que... No sé, vamos a ir despacito Vale Quiero mirar primero los estamentos a ver que tal ganan Que no me acordaba Bien Vamos a hacer una donación Ostias No sé cómo hacerlo aquí Es una guerra bastante complicada Vamos a ir aquí Este territorio es desmontañoso, es muy fácil de defender Vamos a defender... Estoy atacando yo a Francia Vale, estaba diciendo que Francia no se había metido Pero claro, he visto esto Y ya me iba por ello O sea, que Francia también se ha metido Marca que nosotros tenemos más hombres Pero supongo que estará contando hasta los de mis colonias Y mi flota está muy lejos todavía De tal manera vamos a seguir por aquí Vale A ver dónde están los vascos Tercio de Vizcaya El de Sevilla sigue a su bola El de Castilla y de Alagón van a tener que defender ellos Tenemos una regeneración de 600 de tropa Atacado por los icos creo que ese Vale, ha muerto el líder de aquí Vale, pues quiero que vuelvas, amigo mío No podemos pedir que nos ayuden O sea que... Tú no tienes aliados Esta va a ser nuestra siguiente conquista A ver... Y aquí deberíamos hacer otra colonia Donde los apaches y los navajos Una, dos, tres Vale Vale, aquí le vamos a tener que poner otro Para que siga explorando Tendríamos que mandar también hacia... Esto es Manhattan, ¿verdad? Sí Manhattan aparte marca que es un puerto comercial importante Sí, vamos a hacerlo Iremos a colonizar esto Despillaremos Cachico ahí Pero vamos Vamos a ir despacio con esta guerra Que me da mucho miedo No lo veo posibilidad de ganar ninguna Bueno, que nos marquen más tropas A ver... Ganar aquí Por favor, ganar No A Austria se le ha ido la pinza Pero se le ha ido de verdad, ¿eh? Se le ha ido bien Vale, tenemos un colono Uno, dos, tres Vale, vamos a enviarlo aquí Inglaterra En la partida del Sacro Imperio Si os acordáis Era una superpotencia Pero brutal Vamos, yo no podía entrar con toda mi flota Ni la de mis vasallos en Inglaterra Vi que tampoco fuimos a atacarla Pero Tenía más barcos que todos nosotros juntos La Bok Aquí, a la barra Qué difícil lo veo, chicos Qué difícil Y mi flota vuelve o qué Vale, se acaba de terminar una colonia Vamos a enviar aquí Y me gustaría ir al Congo Las batallas importantes No estamos ganando ninguno Y ya llegan por ahí los otomanos Vale, esto ya está Esto lo haré tarde o temprano La de ir y circundar el globo Venga, avanzar por aquí Mirad los caballeros ¡Ole, mis caballeros! Las leyes de Burgos Las leyes de Burgos eran Cómo se debían comportar los españoles en América La verdad es que estaba bastante bien Otra cosa es que se cumplan Como hoy en día Antes peor que no Que no había Manera de que se enteraran bien todos O sea que Vale Francia, ahí le podríamos vencer La tecnología Vamos un poco retrasadetes Pero bueno, oye Vamos a recuperar nuestro sitio Ese no es un buen sitio para pelear Lo único que se me ocurriría Pero es que A ver Esto también sería un buen lugar para pelear Seguir avanzando hacia allí ¿Por qué no podemos llegar por...? Por esto Si peleamos ahí Estamos muertos Si nos alcanzan Vamos a intentar ir ahí Pero vamos Si vemos que vienen Nos largamos Muy bien Vale Venir hacia aquí Por favor En mar no nos pueden vencer Entre la flota aragonesa y castellana Hemos reunido una flota insuperable O eso creo, vamos Vale Vale, los de Nápoles están por ahí Los caballeros Mira a los caballeros Ole Muy bien A tomar por culo Por aquí Flota Toma nada Sobre todo aquí Atentos ¿Eh? Interesante Podríamos ir a derrotar a toda la flota La pelea La pelea ya más Bien ¿Y cómo pillamos ahí a esa flota? Había una manera Si mandáramos un ejército Desembarcar ahí Pero vamos Vamos a bloquear el puerto Venga chicos Lo siento por el mareado de cámara Pero es que Me da mucho miedo Que aparezca un ejército De cáncer aquí Vale, vamos a ver Si ya ha llegado Nuestro ejército Todavía no Venga Vamos a mejorar relación con estos La única forma que veo es aquí Echar a Francia Y luego seguir avanzando con nuestros ejércitos Guerra que ha pasado Vale Felipe en primero Enrique tras Tamara Vale Es unos mal gobernante Vale Vamos a esperar con esto De austria Porque después de esta guerra No sé si me va a interesar Seguir con ellos Y... A ver Y ahora aquí viene ejército Me parece que va a venir directo Aquí Vámonos No merece la pena Pelear ahí Caballeros Largaros Que no podemos ganar No podemos ganar ahí Podemos ganar aquí Aquí O en los pisneos Aquí también A ver dónde vas a atacarme A ver dónde vas a atacarme hijo Muy bien Francés Se la habéis cagado Quería que los bosques Darán más bonificador Pero no Tire no Mierda La tecnología Se está notando demasiado Se está notando demasiado La tecnología Cuánto estamos ganando? 15 ¿Cuánto estamos ganando? No podemos enfrentarnos Ahora mismo Con esa tecnología Que tenemos He puesto un nivel 2 Ahí actúa amigo mío Repara aquí Vamos a entrar en otra guerra Porque Aquí hagamos lo que hagamos Vale ¿De dónde es? Ahí está este Ahora no le voy a poner A este Ninguno Al de Rizcaya Amen Si se me tira Portugal Es que no hay nada que hacer Si se están Están devorando A hostia Por más tropas Que llevan ¿Qué pasa? Han conquistado El objetivo de guerra Queda lo mismo Queda lo mismo Estoy por volver a traer al de Sevilla A ver A ver quién ha muerto Prestigio anual Ahora no hay ningún uno Estamos ganando lo suficiente Tampoco podemos pedir favores Tampoco podemos pedir favores Venga Vamos a hacerle una donación Que necesitamos esto Vamos a hacerle una donación Vamos a hacerle una donación Que putas Que putas Chicos Si que vamos a necesitar Habilidad Diplométrica Hasta el 86 Vamos a Ahora estamos ganando Muchos Puntos De estos papales Por todas las ideas Al parte Hace España Las ideas españolas Esto va a caer ya La cosa es ver Dónde ataca Va a atacar ahí Este debería ser el mejor sitio Para defender Sí que lo es Sí Ahora miraremos Las ideas Que tienen estos Franceses Hala Iros por ahí Venga Volver ahí A ver Francia ¿Qué ideas tienes tú? Administrativas Exploradoras Y defensivas Las administrativas Les van a permitir Tener mucho mercenario Esto Esto no es normal Esto no es normal La madre Que los he hecho Vale Quito está con Wanka ¿Wanka qué es esto? Milán Se va Milán no sé si era aliado El nuestro Creo que no Hostia Abajo La cosa Si el que está En el objetivo De la guerra Puede mantener Mucho rato La guerra Es que Potui Atacar en Potui Supuestamente Y aquí Aquí tampoco La madre Que los he hecho No sé qué hacer No sé qué hacer Sinceramente Estamos perdiendo Soldados Por mucha recuperación Que tengamos Me parece que Nos vamos a mantener Así Mirad 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 Es que lo están Cazando como perros A nuestros aliados A ver si podemos Subir A ver si podemos Subir un poquito Esto Rápido Ya vienen 30.000 franceses Más Dejamos Muy bien Y dame Dinero Muy bien Y ahora quiero Que vengas No sé La vuelta Que vas a dar Muy Muy inteligente Por tu parte Te vas a dar La vuelta Toda Sudamérica Muy bien Muy inteligente Sí señor Yo también Lo había pensado Así Venga Aunque nos cueste Dinérico Vamos a meterle Chicharas Tecnologías Un mercader Un mercader más Guau Vale Aquí teníamos Algunos Sí Sí Venga Transferir Poder Comercial Ignacio De la Vega Transferir Muy bien Y las tarifas 24 Nueva España La que más tiene Deseo Libertad 24 La máxima Que vamos a poner Es a 24 Ni un duro más A qué nivel Es el siguiente Grupo de ideas A 14 A ver qué pasa Aquí con esto Esto lo recupera Solo el castillo O sea Que ellos verán Pero Inglaterra Lo está destrozando Esta rebelión Es Clamencats Pues no sé Qué hacer Solo quiero Que termine La guerra rápido Vamos Y Y buscarme Un nuevo aliado Bohemia Igual La Bohemia Está liado Con Portugal Hay que durar La vida De un español Venga Ríndete Ya Joder Austria No puedes ganar Ahí Es que no puede Es que no puede Os fijaros Que Austria No me ha mandado Dos muy chulos Matrimonio real Venga 500 al mes Y eso lo podemos ver Chicos Voy a aumentar La velocidad Atento a los movimientos Franceses Es más A ver A ver Que me pediría España Ceral España Dará Dará Si los cojones Te voy a dar Yo nada En nada Voy a tener Ya tal Tecnología suficiente Para partiros La boca A todos Venga Para allí No pasa nada Nos reponemos Y vamos a ocupar Estos dos sitios Tercio de castilla Ves aquí Que nivel De esto tiene 13 Y nosotros Tenemos 12 Estamos un nivel Por debajo De ellos Señora militar Vamos a poner El nivel 4 En marzo Del 69 Vale Ya no queda Nada Pero estará Al mismo nivel De Francia A ver Que vienen Estos chungos Los de Nuremberg Venga Ya estamos En noviembre Estoy acojonado ¿Eh? Diciembre Si me atacáis Ahí estáis Condenados Y aquí también Vais a estar Con enero Darme un momentico Para llegar A marzo Joder Pero cuántos Vienen Cuántos Vienen No vengáis Más Venga Llegar Nueva Granada Abre Nueva Granada Como Estás Nueva Granada 16 Sí 16 A 24 Llegas No Le estamos Haciendo daño Pero vamos Mi punto Por fin Activar Cañón De asedio Vale Vale Ahora va a entrar Aquí hasta Venga Castilla Aragón Que a Tenteruel Y A ver Las nuevas unidades Por favor Venga Espera 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 Ya termina La guerra Cera para A Mancuba A usted dará Núcleo A Israel Va a ver A usted A concederá A Solburgo Y Alburgo A usted pagará Númeres Esta paz El poder Esta paz Costará A Mancuba Como defensor No deben ver Mancuba Por bohemia Es que Es que Austria Lo siento Mucho Sabes Que te aprecio Pero Le voy a dar Mirar Antes de que aparezca Hasta junio Si en junio No me da Matrimonio Real Le dan Por culo A hostia Junio Eh Chicos Mayo A hostia Si no me das Matrimonio Real Vamos a esperar Que termine Junio Si no me das Matrimonio Real Tú Te dan Por culo Bueno Hasta el 10 de agosto Hasta mi cumpleaños Tampoco me gusta Joder Julio No me da Agosto 10 Vale Ya veo Lo que les interesa Pues cambio de alianzas Aquí Pues nada chicos Con esto dejo Dejo el episodio Por hoy Y espero que os esté gustando La serie Está entretenida La verdad A mi me está gustando La partida Y nos vemos Ser buenos Simplemente ser buenos Hasta luego